¿Qué es el trabajo de la Facultad? ¿Qué es el trabajo de la Facultad? ¿Qué se pregunta por aspectos relativos al uso de tecnologías, tanto en la formación de profesores de matemáticas como en ciencias? ¿Qué es el trabajo de la Facultad? En la constitución de ese conocimiento. Posteriormente haré una presentación del seminario de especialización 2, mostraré un episodio que se extrae de parte del trabajo que realizamos en ese seminario y presentaré unas consideraciones finales en las cuales plantearé tanto algunas construcciones de la experiencia que desarrollamos, como algunos desafíos que continuaremos desarrollando y que tienen que ver con la nueva versión de los programas, tanto en matemáticas y física, que será la licenciatura en física, como la licenciatura en matemáticas. Bueno, en esta introducción entonces, parte del trabajo ha sido inspirado en experiencias que tenemos como formadores de profesores, tanto en la licenciatura, pero también con profesores en múltiples talleres y en múltiples trabajos que desarrollamos con profesores en formación. Una pregunta que muchas veces hacemos a nuestros estudiantes y a nuestros colegas profesores tiene que ver, bueno, ¿será que yo puedo usar la calculadora si un profesor de quinto de primaria, de sexto, de primero de primaria nos pregunta a nosotros, ¿será que puedo utilizar la calculadora simple? Ahí pongo una imagen a lo que me refiero como calculadora simple, ¿usted qué me recomendaría? ¿será que la puedo usar? ¿cómo la puedo usar? Y esa es una pregunta que generalmente hacemos a los estudiantes del programa de licenciatura en ese curso y con el que empezamos a generar unas discusiones. Y las respuestas que obtenemos de los estudiantes, pues también se articulan a los hallazgos de otros estudios, por ejemplo, que referencio así, ahí de Ana Selva y Ruth Borba, quienes también trabajaron frente a percepciones y usos que tienen los estudiantes y los profesores frente a la calculadora simple. Dentro de esas discusiones y dentro de esos hallazgos, pues generalmente encontramos profesores que responden, o la mayoría de los estudiantes y los profesores responden que no se debería usar la calculadora simple. Y el principal argumento, pues porque ya los estudiantes no aprenderían o porque los estudiantes tendrían cierta pereza mental o no aprenderían los algoritmos o eso se convierte en un obstáculo porque ya no tienen otras posibilidades de hacer matemática. Otros profesores normalmente responden frente a esa pregunta no, pero de pronto sí, si primero se aprenden las operaciones como convencionalmente se hacen. Y una vez se aprendan las operaciones y los algoritmos, entonces podemos utilizar la calculadora. El principal uso que está ahí como referente, pues sería la calculadora como una verificación de resultados. Y algunos otros, un poco más abiertos, mencionan, sí, sí se puede usar, pero depende. Y frente a la pregunta, depende de qué, pues viene la dificultad de... ¿Sí? O sea, argumentos, ejemplos, formas, digamos, de utilizar esa calculadora, pues ahí ya empiezan a tener, digamos, algunas dificultades para mostrar ejemplos o mostrar situaciones concretas donde se pueda utilizar. Esta pregunta frente a este elemento que no tiene nada de nuevo y que quizás es uno de los artefactos que más ha estado presente en la educación matemática en los primeros grados de escolaridad desde hace mucho tiempo, pues nos lleva a una reflexión frente a qué tipo de necesidades, qué otro tipo de experiencias debemos promover en nuestros profesores y en nuestros futuros profesores que permitan conocer otros tipos de usos, más allá de la verificación de resultados, qué tipo de ambientes debemos generar, qué condiciones institucionales se deben tener para generar un uso, un trabajo más reflexivo con el uso, por ejemplo, en este caso, de la calculadora. Y que permita reconocer otro tipo de usos, por ejemplo, para exploración conceptual, para la resolución de problemas, para reconocer para qué sirve la calculadora, para reconocer cómo funcionan esas teclas y otros usos que podemos develar en diferentes investigaciones y parte también de la experiencia en el seminario. Grosso modo, pues esto sería la primera parte que normalmente discutimos en la primera sesión del curso del seminario y que nos motiva a decir, bueno, cómo tenemos que estructurar ese seminario. Y la pregunta que siempre está activa en nosotros sería, ¿cuál debería ser ese conocimiento del profesor de matemáticas que le permite integrar tecnologías en sus prácticas de enseñanza? Y si pudiéramos tener algunas aproximaciones a esa respuesta de cuál sería ese conocimiento, entonces viene una nueva pregunta y sería, ¿cómo poder desarrollarlo? o ¿cómo promover el desarrollo de ese conocimiento? La pregunta con la cual pues inicié, o el contexto con el cual inicié, para llegar a esta pregunta, pues partió de la calculadora simple. Pero esa pregunta no la podemos hacer con muchos otros medios o con muchas otras herramientas computacionales y no computacionales. Una en la literatura puede encontrar pues bastante investigación, no necesariamente suficiente, pero sí bastante información, que tiene que ver con el uso de software. En la licenciatura pues conocemos muchas experiencias que tienen que ver con el uso del GeoGebra, con el uso de calculadoras graficadoras, con el uso de incluso del Excel, del Derive en su momento también, y que uno puede decir, bueno, hay bastante literatura frente a cuáles son las posibilidades que ofrecen ese tipo de recursos en la educación matemática. También, un poco más contemporáneo, pues hay otro tipo de investigaciones que se han focalizado en aquellas herramientas que se derivan del uso de Internet, principalmente aquello que tiene que ver con cómo a través de Internet promovemos el aprendizaje, bien sea aprendizaje híbridos, una combinación entre clases presenciales y clases online, un aprendizaje netamente online. La facultad particularmente pues ha incursionado a nivel de formación de maestría en este tipo de ambientes de formación de profesores e investigadores en ambientes online, pero también otro tipo de recursos frente a cuáles applets, cuáles videojuegos podemos utilizar para la enseñanza de las matemáticas. Si hacemos una búsqueda en Internet frente a ese tipo de recursos, pues encontramos cantidades de recursos. La pregunta frente a cómo tomo yo decisiones de cuáles de ellos usar y en qué momento usarlos, pues también sigue abierta. Tenemos, digamos, algunas aproximaciones en este curso en las que les hablo frente a cómo, digamos, aspectos de ergonomía, cómo algunos aspectos de adaptabilidad a ciertos dispositivos, pero también ciertos aspectos conceptuales deben ser tenidos en cuenta en el momento de elegir alguna de estas herramientas. Pero si seguimos ascendiendo, siguen habiendo cada vez más y más necesidades para los profesores y ahora el mundo nos está demandando otro tipo de contextos y otro tipo de situaciones como lo que tiene que ver con el Big Data, con el Internet de las cosas, con los aprendizajes inteligentes y todo aquello que demandan los aprendizajes y las competencias del siglo XXI. Y aún así, si pudiéramos tener un espacio que tratara de todas estas temáticas, que obviamente es imposible, pero aún cuando tuviéramos un espacio para abordar todo este tipo de temáticas o una formación matemática, cómo apunta a esto, pues obviamente con el tiempo pues van a haber nuevos y nuevos desarrollos. Y eso nos pone en un desafío frente a cómo se debe estructurar un curso que atienda a esos nuevos aprendizajes, aún cuando ya no estemos en un programa de formación como el que tenemos. Las necesidades cada vez van a ser, pues la sociedad y los desarrollos tecnológicos cada vez nos van a exigir más y más y más aspectos a atender, pero los cursos y los espacios de formación en los programas pues siempre van a ser limitados. Una pregunta también que se deriva de acá es si corresponde al profesor de matemáticas atender a todo esto. Y la respuesta pues no me atrevería a decir que sí, corresponde exclusivamente al profesor de matemáticas atender a todas estas necesidades, pero sí corresponde a la escuela preparar a unos ciudadanos que se enfrenten a cada una de esas demandas que la sociedad y la sociedad de la información pues nos está demandando. Y el profesor de matemáticas como un elemento, como un aspecto, como un participante más de los desafíos de la escuela, pues no debe ser ajeno a estas demandas. Bueno, con todo esto siguen y siguen habiendo necesidades, siguen y siguen habiendo nuevas demandas para los profesores y obviamente para los programas de formación de profesores y la pregunta entonces en un curso como el que tenemos desarrollándose en 64 horas, cada vez con más y más necesidades, cómo atendemos a cada una de esas condiciones, necesidades de los profesores, necesidades institucionales que cuando ellos vayan a ejercer su profesión pues van a ser bastante diversas. ¿Cuáles son esas condiciones escolares? Los ambientes de formación que se deben configurar para atender a una formación matemática utilizada con tecnología. Eso también depende cuál es la visión de tecnología que tenemos y bueno, esos nuevos desarrollos que siempre van a ser insuficientes los espacios que tengamos en nuestros programas. todo esto que menciono, pues puede tener diferentes aproximaciones teóricas los primeros, como les decía, alrededor del uso de algunos software para la enseñanza de las matemáticas, el uso de algunos calculadoras o algún tipo de software educativo, pues ya les decía tiene más o menos suficientes desarrollos o bueno, bastantes desarrollos no necesariamente suficientes en la literatura, pero ¿cómo formamos o qué aspectos debemos considerar en un curso que permita al profesor atender a esas nuevas demandas? Entonces, una aproximación, no digamos que es la respuesta tendría que ver con cómo sería ese conocimiento del profesor y cuál sería ese rol de la tecnología. Si vamos a hablar de investigaciones en educación matemática pues hay cantidades de aproximaciones teóricas tanto para los profesores que están en formación como para los profesores ya en ejercicio y hay cantidades también de denominaciones con diferentes herramientas metodológicas para desarrollarlo. Yo haré una delimitación y un poco sucinta frente al conocimiento del profesor y esa mirada del conocimiento del profesor pues es una preocupación que está en la literatura principalmente porque cuando nos preguntamos qué conocen o qué deberían conocer los futuros profesores acerca de, y en este caso particular, del contenido matemático pues la literatura inmediatamente nos lleva a pensar cuáles son esos elementos conceptuales, cuáles son esos elementos del dominio matemático y la manera en que el profesor los conoce. Esa manera de pensar o de concebir el conocimiento pues no solamente se agota en el conocimiento de las matemáticas sino que de alguna manera pues hay otro tipo de dimensiones u otro tipo de características de ese conocimiento que debe dialogar con ese conocimiento matemático de tal manera que permita comprender cómo el profesor pues organiza sus prácticas cómo el profesor toma decisiones frente a qué enseñar y cómo enseñar y de alguna manera pues algunos investigadores señalan que el conocimiento del profesor pues tiene una correlación directa con el aprendizaje de los estudiantes. Incluso en la literatura como ahí lo cito al final hay afirmaciones donde señalan que un conocimiento limitado del profesor de matemáticas en relación con las matemáticas pues podrá repercutir en la forma de enseñar. La pregunta frente al conocimiento matemático del profesor pues obviamente como ya lo decía nos obliga a pensar frente a esas otras dimensiones o esos otros conocimientos que hacen parte del conocimiento global o del conocimiento del profesor y la pregunta frente a esas características del conocimiento también nos lleva a pensar y qué rol o qué puede aportar el uso de las tecnologías al respecto. Ahí encontramos en la literatura pues bastantes tendencias hay investigaciones que se han enfocado en cuáles son las estrategias que se pueden o se deberían desarrollar en los programas de formación también hay una línea bastante limitada frente a cuáles son esas barreras, esos obstáculos esas limitaciones que hacen que el profesor no pueda digamos o bien limitar el desarrollo de su conocimiento o ejercer o desarrollar o implementar prácticas de tecnología en sus aulas. Otro campo digamos, otra línea delimitada tiene que ver con las creencias que tienen los profesores sobre el uso de las tecnologías frente a qué tipo de tecnologías y bueno, como ya también lo decía hace un momento pues en ambientes online y muchas otras cuestiones alrededor de la investigación en esa temática. Frente a las estrategias pues también hay un conjunto de sugerencias o más que sugerencias de aportes que genera la... que a partir de las investigaciones se han recomendado para el trabajo como futuros profesores. Uno, por ejemplo, que es nuestro caso es la disposición de un curso específico para el desarrollo de tecnología entre otras estrategias experiencias con mini talleres con cursos, con experiencias también con profesores que son expertos en el uso de tecnología entonces ver en algunos profesores en algunos especialistas un modelo de cómo se pueden desarrollar algunos tipos de actividades modelar el uso de tecnología tiene que ver con cómo yo planifico cómo yo pienso, cómo yo estructuro una posibilidad de desarrollar a futuro algo con tecnología obviamente prácticas con tecnología en el campo y mejorar el acceso y el uso de software y de hardware. Estas estrategias pues son, digamos, recomendadas y se han develado en la literatura sin embargo, pues no hay una prescripción frente a cuáles y cuántas de ellas se deben utilizar en un programa de formación lo que sí hay más o menos un consenso es que centrarnos en una única estrategia pues es insuficiente para aportar al desarrollo de ese contenido o algunos lo llamarán el desarrollo de competencias para el uso de las tecnologías. Bien, frente a una manera de estructurar de pensar de qué elementos incluir en un curso específico para la formación de profesores pues debemos de alguna manera o nosotros como profesores cuando me refiero a nosotros me refiero al equipo que está detrás de esta propuesta pero también en particular el profesor Jaime Andrés es con quien hemos desarrollado el curso en conjunto en los diferentes semestres de la licenciatura y es que un elemento que para nosotros es clave es que nuestros profesores el curso debe aportar experiencias de tal manera que no solamente se quede en replicar una experiencia en el uso técnico de algún tipo de artefacto sino que más allá de ello pues deba permitir cierta transformación de la visión que se tiene de tecnología pero también una proyección de esas futuras prácticas porque la literatura también ha informado que gran parte de las acciones de las prácticas que nuestros profesores hacen en su ejercicio profesional pues están altamente permeadas por la manera como ellos aprendieron durante su programa de formación entonces esa preocupación cobra mayor sentido donde, como lo decía que la manera como los profesores aprenden o la manera como las experiencias que ellos viven en sus programas de formación pues permean sus futuras prácticas como profesores en nuestro caso pues estos estudiantes que son futuros profesores reconocemos que ellos aprenden de nosotros mucho más de lo que les enseñamos o sea, mucho más de lo que está programado en el curso mucho más de nuestro propósito de decir frente a este contenido o frente al uso de determinado tipo de herramienta entonces siendo conscientes de que ellos aprenden mucho más que aquello que nosotros pretendemos entonces pensamos en cuál debería ser esa visión o cuál debería ser esos posicionamientos epistemológicos que nosotros como profesores pues reflejamos en nuestras prácticas para no caer en un uso bastante técnico de lo que tiene que ver con tecnologías en la literatura en educación matemática uno puede encontrar varias visiones voy a resaltar dos de ellas y ahí pues pongo las referencias asociadas a cada una de ellas en una de esas visiones pues las artefactos permítanme la palabra artefactos con pues con con uso del con conocimiento del término se utilizan como meros mediadores como complementos como algo que está allí puesto para complementar la actividad del profesor para complementar lo que se genera en un ambiente pero no tienen una parte constitutiva del conocimiento en la producción del conocimiento matemático un ejemplo de ello pues lo tomo de este trabajo al cual me acerqué cuando hice mi tese doctoral donde decían pues que los computadores la calculadora son meramente complementos dentro de un ambiente pero quien verdaderamente construye conocimiento quien verdaderamente produce todos esos significados es el estudiante solito mientras que en contra bueno en una posición diferente hay otros posicionamientos epistemológicos que asumen que la producción de conocimiento no es solamente del sujeto del humano sino que está altamente permeado o que está condicionado por la manera en que nos relacionamos con el artefactos con el determinado tipo aquí si voy a utilizar mejor la palabra herramientas y con otro tipo de agentes humanos y no humanos que intervienen en esos colectivos para producir conocimiento en la visión que pretendemos desarrollar en nuestro curso pues somos mucho más afines a esta segunda posición y de alguna manera pues buscamos que nuestros estudiantes reconozcan que la presencia o no de determinado tipo de tecnología pues va a permear determinado tipo de conocimiento rápidamente pues mencionaré algunos elementos un poco más elaborados de este posicionamiento teórico donde pues existen ideas o existen visiones de la tecnología donde pues yo lo utilizo pero sin alterar lo que normalmente estoy acostumbrado a hacer en el aula y en ese sentido pues entonces una computadora pues servirá para leer un texto una computadora servirá para hacer un gráfico mucho más bonito mucho más rápido una calculadora lo mismo pero intento de alguna manera que todo siga siendo a lo que estoy acostumbrado a hacer eso es una visión que existe y que algunos autores la han denominado como domesticar la tecnología hacer que la tecnología haga lo que yo estoy acostumbrado a hacer sin alterar ese ambiente o esa organización como yo estoy acostumbrado a trabajar sin embargo en la visión de trabajo en la visión epistemológica con la que nosotros nos acercamos pues intenta contrarrestar esa visión y de alguna manera pues busca generar otro tipo de acciones u otro tipo de estrategias que permitan aprovechar las tecnologías explotando utilizando al máximo todo aquello que ella permite hacer y eso pues deriva una reorganización de lo que estamos acostumbrados a hacer en otras palabras pues una nueva o un dispositivo o una tecnología o un medio diferente pues genera unos modos diferentes de producir conocimiento bueno en esta diapositiva rápidamente pues lo que quería mencionar es la en ese constructo teórico la relación entre humanos entre las tecnologías no humanas y los y el conocimiento en este caso el conocimiento matemático no se ven como tres compartimentos disyuntos sino que buscan siempre establecer esas interacciones y esas relaciones entre sí dentro de esta visión ya lo mencionaba pues hace un momento es importante reconocer aquellas cuestiones o aquellos usos o aquellas oportunidades que ofrece determinado tipo de medio pero también reconocer sus limitaciones ni decir esto sirve para todo y a veces nos hacemos pues creamos como algún tipo de situaciones o de discursos bastante generalizados de que esto sirve para muchas cosas y que sin esto no puede existir pero también tampoco llegar al extremo de subutilizarlos simplemente con usos un poco artificiales o usos un poco superficiales de lo que subordinan o que de alguna manera reducen todo el campo de acción de lo que uno podría hacer con un artefacto ahí entonces vendría una primera idea un primer elemento que quisiera enfatizar y que se relaciona con el título que convocaba esta conferencia y es una visión de conocimiento donde no se puede desprender de aquellos medios y de aquellos ambientes en los cuales se es producido entonces en la mirada de 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 ese constructo teórico y en la mirada que intentamos trabajar en nuestro curso pues reconocer que el conocimiento se produce se produce de la mano se produce condicionado se produce en unos ambientes donde los medios que utilizamos pues tienen alta una pues son bastante condicionantes de ese conocimiento y ese es un elemento que nos va a permitir también centrar la atención en el medio como una manera de articular no solamente un conocimiento de la mano de un sujeto que lo produce sino un conocimiento producido en unos ambientes en unas condiciones que permitieron que así se generara y bajo esa premisa entonces voy a mencionar un poco el contexto del seminario especialización 2 que es el curso en el cual tenemos se enfoca esta conferencia la versión actual de la licenciatura pues y yo creo que no sé Leandro si me equivoco pero de todos los programas de formación de la facultad pues están regidos por tres componentes básicamente uno que tiene que ver con el saber pedagógico pues que está adscrito principalmente al departamento de pedagogía un saber disciplinar y un saber didáctico pues que está en cada uno administrado por cada uno de los departamentos en el caso particular de la licenciatura en educación básica con énfasis en matemáticas no me refiero a la licenciatura en matemáticas que va a ser el programa que iniciará pronto pues ese saber disciplinar pues está compuesto por cursos que tienen que ver con fundamentos de aritmética fundamentos de álgebra fundamentos de estadística y otros cursos que tienen que ver con el conocimiento matemático en particular también el conocimiento didáctico o el dominio de la didáctica tiene unos cursos especializados en didáctica de la aritmética didáctica de la estadística didáctica del álgebra y de cada uno digamos de los pensamientos de los tipos de pensamientos matemáticos que se delimitan en los lineamientos curriculares pero también un poco más al final del programa hay cuatro seminarios de especialización dos de ellos pues están directamente desarrollados con las investigaciones que hemos desarrollado en el grupo y uno pues el seminario de especialización uno y otro el seminario de especialización dos el primero tiene que ver con la modelación matemática y el segundo pues con la integración de tecnologías en la licenciatura existen otro tipo de espacios no necesariamente curricularizados por ejemplo pues un espacio libre abierto para todos los estudiantes es el seminario repensar las matemáticas donde continuamente pues estamos invitando a los estudiantes en general para que interactúen con especialistas en diferentes temáticas algunos de ellos han tenido que ver con tecnologías los seminarios de investigación y bueno otro tipo de estrategias fuera del currículo que aportan a la formación de los profesores como les decía entonces en estos dos cursos hemos desarrollado parte de la investigación del grupo y una tensión que vivimos no sé si todavía existen en el programa pero que de alguna manera si conozco que existen en otros programas y principalmente que conozco en otras universidades incluso en otros países es la disputa frente a cuántos cursos debemos tener en cada componente cuántos cursos debe haber en matemáticas cuántos cursos debe haber en relación con las prácticas o con la didáctica de las matemáticas cuántos cursos de la pedagogía y esa disputa pues siempre genera tensiones frente a bueno en algunos casos relaciones de poder pero también en otros casos frente a necesidades de cómo dialogar un campo con otros conscientes de esa tensión nosotros en nuestros espacios de formación pues hemos puesto la discusión en otra parte y más allá de preguntarnos si este curso debe estar en uno o en otro o en otro campo nos preguntamos en cómo reorganizarlos cómo reconstituir esos espacios para que generen más y mejores conexiones entre esos dominios en ese sentido la pregunta si el curso que ofrecemos hace parte del componente matemático o del didáctico o del pedagógico pues para nosotros no es relevante y más allá de ello buscamos formar espacios en los cuales pues podamos generar interrelaciones integraciones entre cada uno de esos componentes de alguna manera pues un elemento que quisiera resaltar es uno de los propósitos de nuestras investigaciones es tomar nuestros cursos tomar nuestros trabajos como investigación hecha en el programa pero también una investigación que se revierta en el programa bueno en el curso pues tanto en la literatura como en la experiencia como profesores de esos cursos pues encontramos una serie de necesidades que nos preguntamos y cómo podemos atenderlas algunas de ellas pues podemos aproximarnos otros no tanto pero siguen convirtiéndose en desafío para nuestros trabajos uno de ellos tiene que ver con esas visiones compartimentalizadas que se pueden generar en nuestros estudiantes y es yo veo cursos de allí veo cursos allá veo cursos allá y en qué momento yo voy a integrar todo eso para ir al campo profesional para llegar a la escuela para llegar a una institución educativa y cómo conjugo todo ese tipo de conocimientos en el momento de actuar como profesores y así por el estilo hay otro conjunto de necesidades que nos preguntamos bueno y cómo atendemos a cada una de ellas y a cuáles sí y a cuáles no podríamos atender dentro del curso dentro de este seminario especializando pues tenemos una una mirada que permita centrar la atención en esas experiencias que los profesores deben tener frente a esa mirada que también mencionaba hace un momento de cómo se producen los conocimientos pero esa mirada no desligada de esos modos y de esos medios con los que se producen promover continuamente discusiones colectivas estar problematizando todo aquello que los estudiantes están creando bien sea pues no es dar una respuesta correcta ni incorrecta sino decir bueno ¿por qué? con el ánimo de buscar argumentaciones u otros posibles caminos para aquello que ellos están realizando generar siempre reflexiones y discusiones frente al uso o mejor a los usos en plural porque no hay un único uso de las tecnologías y como lo decía también hace un momento frente a esas posibilidades y limitaciones situaciones emergentes estar atentos a aquellas necesidades que los profesores manifiestan en un momento en clase entonces muchas veces surge una pregunta muchas veces surge un ejemplo que los estudiantes pues traen a colación y a partir de allí se puede desencadenar otro tipo de discusiones otro tipo de ejemplos y de y de circunstancias para discutir que van emergiendo como tal de esas necesidades que los profesores van mencionando y bueno una reflexión que entendemos aunque no es suficiente dentro de esta mirada del conocimiento del profesor es visualizar posibles usos que yo podría desarrollar a futuro en mis prácticas para ello pues desarrollamos preparaciones de clases analizamos algunos episodios pero como mencionaré más adelante esos elementos son insuficientes bueno no me voy a detener en la estructura como tal del curso pues están cuatro ejes temáticos uno tiene que ver con la integración de cierto tipo de tecnologías como las calculadoras empezando con aquellas calculadoras bastante simples que son de fácil acceso en el mercado y finalizamos con la reflexión con el uso de internet de cuidados pero también de oportunidades que se ofrecen en esa línea de trabajo el ambiente que buscamos desarrollar en el curso intenta más o menos seguir una estructura no es una estructura rígida y no quiere decir que todo lo que hacemos se circunscribe a este ciclo o a este recorrido que voy a mencionar pero grosso modo de alguna manera recrea una presentación de algo que surge bien sea espontáneamente por los estudiantes o algo preparado por los profesores donde hay un trabajo en pequeños grupos donde hay una discusión que es orientada por los profesores donde a partir de esas discusiones se generan preguntas que pueden ser relevantes para los estudiantes y se genera una primera aproximación a esa solución esas soluciones esas interpretaciones relevantes pues son discutidas luego en todo el grupo y más allá de quedarnos en la solución o no de esas situaciones pues buscamos un espacio de discusión frente a qué aprendí cuando me enfrenté a este tipo de problema o a este tipo de situación o a este tipo de experiencia qué no sabía qué sabía qué aprendí cómo llegué a saberlo por qué es importante saber eso que estoy recuperando o que estoy abstrayendo de ese tipo de experiencia qué pasaría si no utilizar esta tecnología qué pasaría si lo pudiera hacer con esta otra qué pasaría si en un ambiente no se dieran tales condiciones y esa sería digamos como un momento que planteamos como reflexión sobre la propia experiencia que se vivió en ese momento particular del curso y hay un segundo momento que es transversal digamos a todo el trabajo tiene que ver con cuáles dificultades se presentaron cómo se resolvieron esas dificultades qué condiciones deben considerarse en el aula para que este tipo de conocimientos se haya dado y bueno otro tipo de preguntas que van emergiendo que intentan mostrar una mirada del profesor como indagador que se pregunta frente a qué pasó eso que pasó qué repercusiones tiene no una mirada inocente de ya lo viví y ahora sigo sino eso que viví qué repercusiones tiene tanto pues para mí en mis aprendizajes como para mí en mi futura práctica como profesor todo este recorrido pues está mediado continuamente o en algunos momentos con tecnologías para ejemplificar entonces un poco voy a hablar rápidamente de un episodio de un episodio que surge de un momento específico cuando trabajamos alrededor del LG temático 2 que tiene que ver con software en algún momento pues surge en la discusión con los estudiantes la pregunta frente a qué es una variable y frente a esa pregunta qué es una variable pues hay muchas aproximaciones generalmente pues respuestas que dan nuestros estudiantes es algo que varía algo que está cambiando qué tiene que ver con la variación algunos asocian directamente la pregunta con hablar de una representación o una expresión algebraica una manera de expresar de manifestar de representar el cambio fórmulas variables dependientes independientes letras bueno y alrededor de esas de esas conjunto de lluvia de palabras van surgiendo las manifestaciones que los estudiantes evocan frente a qué significa para ellos la variable después de discutir entonces frente a qué es eso que ellos entienden como variable se presenta parte del episodio qué significa entonces en la expresión ax igual b cuáles serían ahí las variables y cómo explicaría a sus estudiantes cuál es el uso cuál es la diferencia de la forma como varía a y la forma como varía x cuando generalmente se presenta esto ya los estudiantes dicen no las variables son x y y y entonces qué son a y b pues a y b son constantes pero son constantes qué significa que sean constantes pues que varían pero pero permanecen fijas pero bueno explíquenme cómo le explicaría esto a un estudiante y bueno empiezan a tejer ahí un con un montón de de ideas que generalmente pues esas preguntas eso tiene que ver con esas preguntas que mencionabas en el en el ciclo generalmente la reflexión a la que llegamos es que todas esas manifestaciones que ellos hablan de lo que significa una variable que ya mencioné pues hace un momento y frente a esta pregunta de cómo explicaríamos a los estudiantes la manera la diferencia en la manera como varía a y como varía x pues muestra de que con lo uno no se alcanza digamos a dar cuenta a un estudiante de esa diferencia entonces esa relación entre lo que manifestamos de lo que entendemos de cómo describimos lo que es una variable no es suficiente para poder dar cuenta de cuál es ese rol que cumple o que cómo funciona ahí los cambios de A y de B en relación con los cambios de A y de X y nos preguntamos entonces si ahí puede haber algún tipo de experiencia con tecnología que pueda ayudar a esa a generar otro tipo de comprensiones u otro tipo de visiones frente a esos roles de las letras allí una de las tareas entonces que surge de allí tiene que ver con bueno si tenemos entonces en la expresión todos de alguna manera ya nos aproximamos a la idea de familia de rectas en este caso y una explicación pues clara es que si yo digo que en la expresión Y igual a X más B con A igual a 3 pues corresponde a una familia de rectas que son paralelas y que tienen pendiente 3 y en ese contexto entonces nos preguntaríamos qué significa o cómo perdón qué tipo de familia sería cada uno de estos casos que están allí bueno el desarrollo ahí se nos van alrededor de dos de dos sesiones porque cada uno de ellos pues desarrolla diferentes aspectos importantes mencionaré allí parte del trabajo que realizamos y es bueno entonces vamos a trabajar esto con GeoGebra la primera el primer trabajo que realizan los estudiantes pues bueno es ubicar el parámetro o ubicar lo que llama el GeoGebra el deslizador A y a partir del movimiento de A pues se van generando aquí los movimientos de la recta los estudiantes normalmente cuando ven esto están bastante acostumbrados a decir o la pendiente es fija o el intercepto es fijo pero cuando empiezan a mover esta recta pues surgen otras interpretaciones también en términos de la pendiente y el intercepto y dicen pues son rectas con cualquier pendiente y de tal manera que el intercepto es un punto que siempre va a ser el doble de la pendiente o sea es casi una traducción literal de lo que la expresión está diciendo aquí señalo la expresión Y igual a AX y el B sería lo que mencionaba aquí el doble de A estoy hablando del primer ítem dentro de la tarea entonces como les decía pues más o menos ellos ya sientan la atención en cuál es el intercepto ven que el intercepto con el eje Y está cambiando centran la atención en la pendiente ve que la pendiente también está cambiando y la primera descripción entonces que naturalmente surge es bueno es una familia de rectas con pendiente variable y con intercepto variable y describen la variación de ese de ese intercepto o de la ordenada de ese intercepto en relación con el doble de la pendiente sin embargo ya empezamos a a discutir vamos vamos a trascender un poco eso y algunos por su experiencia con el geogebra u otros de alguna manera sugerido por el profesor buscamos la herramienta arrastre perdón la herramienta rastro y a partir entonces de que el movimiento va dejando el rastro se empiezan a generar ya otro tipo de manifestaciones visuales de lo que es la familia y entonces casi que automáticamente los estudiantes dicen es una familia de rectas que también va a pasar por un punto ¿cierto? la pregunta pues no se queda allí y es ¿cuál es ese punto? la respuesta normalmente es el punto tal porque la el geogebra incluso pues haciendo un zoom pues va se va a mostrar más o menos o aproximadamente o exactamente pues ¿cuál es ese punto? cuando mencionaba ahorita de que el rol del profesor es estar problematizando aquello que los estudiantes están diciendo es si mi pregunta era si el objetivo de mi pregunta era conocer el punto pues ya me respondieron podría seguir y pasar de alto pero estar problematizando significa y cuáles en verdad serían todas las rectas que pasan por ese punto y ¿cuál sería ese punto? ¿y qué pasaría si yo cambiara entonces la relación entre A y B? una de las manifestaciones de un estudiante que ahí coloco con el seudónimo de Carlos también se deriva de esta expresión visual y es que la 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 impresión sensorial o sea lo que la vista dice es que ahí hay un espacio que queda como en blanco y los estudiantes tranquilamente también dicen no pues entonces hay infinitas rectas que no pasan entonces ¿cuáles son esas infinitas rectas que no pasan? entonces eso busca de alguna manera que ellos vayan trasciendan la experiencia sensorial de lo que están viendo para buscar argumentos frente a lo que están respondiendo en esa búsqueda de ir y venir de estar problematizando entonces trascienden ese uso o esa experiencia meramente sensorial y buscan algunas aproximaciones frente a cuál es ese punto por el cual pasan las rectas una respuesta que está pues aquí es tenemos la expresión algebraica y como de alguna manera el geogebra ya me dijo cuál es el punto pues yo voy a reemplazarlo en la expresión algebraica y pues veo que se me genera una identidad entonces ese es un argumento de por qué ese punto si es el punto que yo estaba buscando de alguna manera el argumento allí está pues porque la igualdad se cumple o sea ya de alguna manera conocía o inferí intuí cuál era ese punto y al reemplazarlo en la expresión pues ahí me dio cuál pues me dio que algebraicamente correspondía eso es una 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 respuesta a un argumento pues que surge más de ese reconocimiento visual que permite el software y luego pues una comprobación con la ecuación sin embargo otro tipo de argumentos que surgen ya viene con una manipulación algebraica por ejemplo esta en el cual pues se escribe de una manera diferente la expresión y buscan en qué valor de la para qué valor de la de la ecuación una variable no depende del parámetro a ¿cierto? entonces ahí es fácil para ellos bueno fácil no ahí los estudiantes que logran argumentar por esta vía pues logran ver logran encontrar que en el valor de x igual menos 2 anula el valor de esa otra entre comillas variable llamada a y entonces genera el punto menos 2 coma 0 que es el punto que visualmente también se podría encontrar algunos argumentos es busco cuál es ese valor de x que hace que se cancele esa a ahí entonces es un tipo de solución que corresponde a esas condiciones que está dando digamos ese sistema algebraico y hay un proceso deductivo y otro tipo de solución que hemos encontrado pues tiene que ver con la forma digamos canónica de este tipo de expresiones y la interpretación de una expresión de este tipo pues genera la pues por conocimientos que ellos pueden tener de cursos previos pues es la ecuación de cualquier tipo de recta que pasa por el origen entonces al generar una traslación de una en otro pues sería una manera de ver la familia de rectas entonces ahí esa sería como una transformación que se hace sobre el sistema original sobre el nuevo sistema para ver que sería una traslación del eje de coordenadas estos digamos tres tipos de soluciones pues muestran razonamientos y muestran formas diferentes de utilizar el conocimiento matemático que ellos han desarrollado o de promover nuevas relaciones entre los objetos matemáticos y pues una reflexión que normalmente también generamos en el espacio es cuál fue la primera aproximación o la que de alguna manera la primera respuesta que dan los estudiantes responde a qué fue lo que sensorialmente vi pero en la problematización en buscar otros argumentos en buscar otras maneras de dar cuenta de ese resultado pues se van generando otro tipo de relaciones que se conjungan con esa forma de producir o de establecer relaciones entre el conocimiento matemático en esa primera manera de ver de solucionar los problemas pues es lo que algunos autores llaman como su rol natural como artefacto en el sentido de es algo allí que simplemente me estoy aproximando inicialmente pero todavía no utilizo todo aquello que ese artefacto proporciona que lo hace en algunos costos teóricos convertirse en una herramienta o convertirse en un instrumento en ese sentido pues la primera una primera aproximación es ver el software o ver en este caso el geogebra como un facilitador de un resultado pero trascender ese uso pues es un elemento es un propósito que va surgiendo del trabajo que vamos realizando problematizando lo que los estudiantes van respondiendo bueno otra parte del episodio pues lleva a plantear una relación de este tipo bueno y si en lugar de B igual a 2A fuese una relación de este tipo entre B y A evidentemente ya ahí hay una relación funcional entre B y A que de alguna manera genera otro tipo ya de de visiones frente a cuál es el rol de A y de B que ahorita decíamos que eran A y B son las constantes pero cuando ya empiezo a discutir frente a la variación sobre la familia de rectas que se van generando pues esos significados también van cambiando desde el punto de vista matemático pues podríamos resaltar que en este episodio y en general en otros episodios que podemos extraer del curso pues los estudiantes logran aquí en este caso particular generalizar que cuando la relación entre el parámetro A y el parámetro B es una relación funcional y es una relación lineal o afín diríamos nosotros pues entonces cuando tenemos una relación de este tipo siempre la familia de rectas que genera es una familia de rectas que pasa por un punto y ese punto pues se puede determinar por esas coordenadas otro elemento que se resalta como digamos aprendizajes de los estudiantes en este tipo de experiencias son que los significados de los símbolos son relativos o sea la variable no es la variable siempre en todos los contextos la variable si yo cambio el contexto o cambio el tipo de sistema en el cual estoy trabajando pues se puede convertir en incógnita se puede convertir en parámetros se puede convertir en en un número que no necesito digamos conocer en su momento y aquí pues en algunos aquí se ve en este ejemplo como la A y la B pues son variables dentro de este sistema de A y B uno en función del otro pero que a su vez cuando yo cambio digamos de referencia y me concentro en la familia de rectas se convierten en puntos que serían lo que llamarían algunos unas pseudo variables unas variables dummy o unas unos parámetros también se mencionan en la literatura otro aspecto que resaltamos de eso que tiene que ver con el conocimiento matemático es la necesidad de generar argumentos la necesidad de generar procesos incluso de comunicación de aquello que estoy viendo de cómo lo estoy viendo y que de alguna manera pues no se concentran específicamente en el contenido matemático pero sí en los procesos que son importantes dentro de la matemática y desde el punto de vista educativo que se generan en esas fases que mencionaba pues hace un momento reflexiones frente a cuál es la naturaleza del conocimiento matemático que está allí cómo al ver las variables variar y cómo al ver las variables variar en otros sistemas cómo cambian de significados y cómo esos significados me permiten tener una visión o una mirada relativa de los significados de esos objetos matemáticos la importancia de trascender una única vía de solución si como lo decía hace un momento pues si fuera por encontrar el punto pues con la experiencia sensorial sería suficiente pero más allá de ello es trascender esos usos y trascender esos usos pues implica generar otras vías de solución la necesidad de apoyar a los estudiantes en la comprensión de los diferentes significados cuando desarrollamos este tipo de trabajo una de las reflexiones es ojo aprender álgebra no es una cosa automática ni es una cosa que simplemente surge de la manipulación de símbolos los símbolos tienen unos significados y esos significados son relativos dependiendo de aquello que está demandando la tarea y ese tipo de reflexiones pues se viven en este tipo de tareas y que lo consideramos entonces como un elemento a resaltar dentro de esto que estamos llamando como esa dimensión didáctica del conocimiento del profesor la importancia en trascender la experiencia sensorial los roles del software cómo hubiéramos podido aprender o tener experiencia frente a estos diferentes usos con otro tipo de artefactos que no fuera un software no necesariamente tiene que ser el eje ojebra pero sino un software que permita generar esa visión dinámica de los diferentes del arrastre que uno genera en el en el en el del listador etcétera el rol del profesor también es discutido allí que el rol como nosotros como profesores de estos futuros profesores pues cumplimos para llegar a donde pudimos llegar bueno y alrededor de ello hay otro tipo de discusiones que de todas maneras aún cuando estemos buscando esa relación entre qué enseñar cómo enseñar y qué de lo matemático también se está recreando allí aún así queda bastante corto frente a cómo trascendemos a nuestras futuras prácticas como profesores cómo llevar todo este tipo de experiencias o cómo este tipo de experiencias me generan digamos formas de pensar mi práctica en el aula pues se nos quedan muchas veces en la proyección yo creo que se podría hacer así yo creo que se podría hacer de otra manera y aún cuando hemos intentado generar reflexiones frente a las prácticas aparte de nuestros estudiantes no todos algunos ya están en prácticas traer esas experiencias de la práctica para trabajarlas aquí en el curso son difíciles porque no todo el mundo está trabajando con tecnología no todos los estudiantes pueden de alguna manera llevar esas experiencias a lo que ya tienen programado en sus cursos de práctica y entonces aunque un par de veces hemos intentado generar articulaciones con la práctica pedagógica de los estudiantes nos ha quedado bastante bastante difícil en ese sentido el desafío continúa o sea cómo generamos entonces experiencias que no solamente vinculen las reflexiones pedagógicas las reflexiones dentro de lo didáctico y lo matemático sino también frente a la trascendencia de cómo llevar eso al aula eso entonces pues me permite para cerrar unas reflexiones pues del episodio nosotros y del episodio y en general del curso pues podemos valorar algunas de las estrategias que la literatura ha mostrado importantes dentro de la formación de profesores y es utilizar a otros profesores con experiencias como si fuesen modelos utilizo el término que utiliza la literatura pero como si fuesen referentes de cosas que se pueden de cómo se puede hacer el trabajo con entonces siempre en las discusiones es bueno qué se hizo cómo se hizo pero qué rol jugué yo en mi caso como formador como profesor de ustedes qué rol adquirí yo en la producción de ese conocimiento reflexionar sobre el papel de la tecnología en la educación ese es un elemento que siempre está clave sin llegar a absolutismos y sin llegar a abusos de esos usos el trabajo con compañeros y una retroalimentación continua sin embargo otro tipo de estrategias que se proponen en la literatura aún no están desbordan lo que queremos en estos cursos y es generar ese tipo de empalme de andamiaje entre las experiencias que tienen los estudiantes en el curso y el trabajo como tal en las aulas de clase ese trabajo ese empalme con la experiencia lo llaman algunos experiencias auténticas en el aula es bastante hasta el momento ha sido para nosotros imposible aprender a utilizar la tecnología por diseño es lo que en la literatura se conoce como bueno yo genero toda esa secuencia de actividades pero bueno hasta el punto de la planeación logramos algo porque una de las estrategias o uno de los productos que se generan en el curso pues son la preparación de algunas clases pero de la preparación a desarrollarlas y cuestionar eso que se pensó eso que se diseñó hay mucho hay una brecha todavía bastante bastante grande bastante grande y el aprendizaje a través de la propia experiencia pues es algo que pues si bien ellos viven unas experiencias a partir de allí generan unas reflexiones y tienen algunos conocimientos aún así no es suficiente para poder decir que eso trasciende a esa experiencia como futuros profesores en ese sentido pues nosotros hemos venido pensando algunas aproximaciones de que podemos hacer y pues producto de ello pues generamos un proceso de práctica pedagógica que en ese momento pues estamos realizando en la arquitectura en matemáticas y física la profesora Mónica con la profesora Sonia pues vienen trabajando por la parte de la física y el profesor Andrés y yo trabajamos en la parte de matemática hay aún pues tenemos ya algunas aproximaciones frente a ya llevar eso directamente al escenario del aula y como en ese escenario del aula pues podemos discutir y ampliar nuestra visión frente al conocimiento que surge allí y una potencial un potencial trabajo sería las prácticas tempranas en el programa de licenciatura o en los programas de licenciatura y porque un potencial porque en esas prácticas tempranas pues vamos a esperamos tener la oportunidad de que el estudiante pueda confrontar todo aquello que por diseño y por experiencia en todo el curso pues pueda ser reflejado para reconocer esas condiciones que hacen que se dé en el conocimiento en el aula hasta donde sí y hasta donde no principalmente porque dentro de las estrategias se menciona que la tecnología pues debería estar en todos los cursos pero si bien esa es una estrategia que es valorada y es necesaria dentro del programa de formación no es suficiente porque el foco de atención como tal no está en la reflexión frente al uso de la tecnología lo usamos a veces muy bien otras veces no también disculpen pues el que haga el juicio de valor pero bueno con base en todas esas discusiones a veces vemos que nuestros estudiantes vienen con una experiencia donde utilizaron algo y para que lo utilizaron usos más o menos domesticados como le decía hace un momento pero bueno otros usos también han sido relevantes que cuando vienen tanto los unos como los otros son aprovechados en un espacio propio de formación para discutir frente a por qué se usó en qué condiciones se usó de esa manera entonces consideramos que las prácticas tempranas las prácticas finales y un curso como estrategia de formación pues son estrategias que podríamos seguir desarrollando y que a través de la investigación pues se pueden enriquecer el trabajo frente a ese conocimiento del profesor también que no no en la investigación de la investigación 65 isés del profesor